Salom Aleje en Berajón, Chahuató, Javerín Beja Perón, bendiciones que se derramen Son ustedes de los Siete Cielos, bendiciones de buena semana amigos y amigas Habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase matutina de gimnasia, de estiramiento y flexibilidad Y vamos a rectificar la posición básica principal con la pierna derecha al frente Vamos a lograr colocar las rodillas paralelas al suelo Colocando las manos detrás de la espalda, tomando luz por la nariz Reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruka Shen Ashen Baruka Centro Izquierda Centro Derecha Centro Baruka Shen Ashen Baruka Y tenemos rectificada la posición básica Y ahora vamos a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda Colocamos las manos detrás de la espalda Tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Centro Izquierda Centro Derecha Centro Baruka Shen Ashen Baruka Tenemos rectificada la posición Y ahora con la mano derecha agarramos el pie derecho y estiramos la pierna derecha hacia adelante Tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruka Shen Ashen Baruka Y ahora estiramos la pierna derecha hacia el lateral derecho, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruka Shen Ashen Baruka Y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna derecha hacia aquí a una izquierda, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando luz por la boca Baruka Shen Ashen Baruka Y ahora vamos a colocar el brazo y la mano derecha debajo de la pierna derecha y estiramos la pierna derecha hacia adelante, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruka Shen Ashen Baruka Baruka Shen Ashen Baruka Y ahora estiramos la pierna derecha hacia el lado derecho, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruka Shen Ashen Baruka Y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho y colocamos la mano y el brazo derecho debajo de la pierna derecha y estiramos la pierna derecha por encima de la cabeza por encima de la cabeza por encima de la cabeza, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruka Shen Ashen Ashen Baruka Y ahora llevamos el pie derecho hacia atrás y vamos a estirar la posición básica de la izquierda, colocando el pie derecho hacia adentro y la pierna izquierda hacia afuera, colocan las dos manos detrás de la espalda, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y el brazo. Tomen luz por la boca, quita en el ombligo y liberando amor por la boca, centro, izquierda, centro, derecha, centro. Baruka Shen Ashen Baru Tomen luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca y ahora colocamos la pierna izquierda sobre la derecha y las manos detrás de la espalda, estirando la columna, centro, izquierda, centro, izquierda, centro. Derecha, derecha, centro. Baruka Shen Ashen Baru Y tenemos rectificada la posición izquierda también y ahora con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna izquierda hacia adelante, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca. Baruka Shen Ashen Baru Amén de Amén Y ahora con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con la mano izquierda colocamos el brazo siendo debajo de la pierna izquierda y agarramos el pie izquierdo y con la mano izquierda. Y ahora con la mano izquierda colocamos el pie izquierdo y estiramos la pierna izquierda hacia adelante tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo, liberando amor por la boca. Baruka Shen Ashen Baru Y ahora llevamos la pierna hacia el lado izquierdo, el lado izquierdo, tomamos luz con la nariz, deteniendo la habilidad del hombro y liberándolo por la boca. Y ahora con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y con el brazo izquierdo lo colocamos debajo de la pierna izquierda y estiramos el pie izquierdo. Hacia el diagonal derecho y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo. Y llevamos la pierna izquierda al diagonal derecho mirando al lado contrario hacia la izquierda. Y ahora agarramos la pierna izquierda con ambas manos, estiramos la pierna izquierda y la colocamos al diagonal izquierdo. Y ahora agarramos el pie izquierdo con el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda. Y agarramos el pie izquierdo con el brazo con la mano derecha y estiramos la pierna izquierda por encima de la cabeza, tomando luz con la nariz, deteniendo la habilidad del hombro y liberándolo por la boca. Agarramos la Galería. Y ahora regresamos a la posición original. Agarramos la posición antiguo. Y ahora regresamos a la posición original. Vamos a colocar la espalda apoyada en el suelo. Y colocamos la espalda arriba del suelo. Y los brazos a ambos lados del cuerpo. Ahora estiramos más bien hacia arriba. Y con ambas manos agarramos los pies. Tomando luz con la nariz, tenemos la vida de no morir. Y liberamos la boca por la boca. Paruca llena, llena de paruca. Ahora llevamos ambas manos detrás de las piernas. Y las apoyamos contra la cabeza. Tomando luz con la nariz, teniendo la vida de no morir. Y liberamos la boca por la boca. Paruca llena, llena de paruca. Y pegamos la cabeza contra la pierna. Paruca llena, hacia el perú. Y ahora colocamos manos a ambos lados del cuerpo. Y vamos a llevar la punta a los dedos de pie. Que se apoyen en el suelo. Paruca llena, hacia el perú. Y apoyamos la punta a los dedos de pie en el suelo. Llevamos las manos debajo de los riñones. Y abrimos las piernas a ambos lados del cuerpo. Paruca llena, hacia el perú. Paruca llena, hacia el perú. Tomando luz por la nariz, deteniendo la vida de no morir. Y liberando amor por la boca. Y ahora unimos las piernas nuevamente. Las flexionamos y las colocamos las plantas a los pies. Una sobre otra. Estiramos las piernas. Y ahora colocamos la pierna izquierda. Estiramos flexionada sobre la pierna derecha. Tengamos luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo. Y liberamos amor por la boca. Y ahora vamos a llevar la pierna derecha. Para tocar el suelo. Tengamos luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo. Y liberamos amor por la boca. Tengamos luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo. El pie izquierdo, a tocar el suelo. Tomamos luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo. Y liberamos amor por la boca. Vamos a tener luz. Estiramos las piernas nuevamente. La presionamos. Apoyando la planta a los pies. Apoyando la rodilla sobre la frente. Y ahora apoyándonos los pies al suelo. Apoyando la rodilla sobre la frente. Apoyando la rodilla sobre la frente. Apoyando la rodilla sobre la frente. flexionamos las piernas, estiramos y regresamos a la posición del pulmón, barukashen, ashen el barukashen, ashen el barukashen, bien, ahora en esta posición vamos a colocar la planta de los pies, z una contra la otra, barikashen, ashen el barukashen, ashen el barukashen y flexionando ahora la pierna izquierda y estirando la pierna derecha tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo y liberando y ahora flexionamos la pierna derecha y estiramos la pierna izquierda apogados en el coxis tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca y ahora apoyamos la planta de los pies uno sobre la otra apoyamos nuestro cuerpo en el coxis y abrimos los pies en ambos lados tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca Baruch Hashem Hacemos Baruch Amén Amén y abrimos los ojos por el helio y abrimos los ojos por el helio y ahora llevamos la planta de los pies uno sobre la frente nuevamente y estiramos ambas piernas hacia adelante apogados en el coxis tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca y abrimos los ojos por el helio 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 Llevamos la planta de los pies juntos al frente y estiramos las piernas hacia abajo con el melújo de la nariz, para tener la vida del hombro y de la llanta de la boca, la ruta shen, aquí en el caruco. Y ahora finalmente llevamos la planta de los pies juntos al frente y con la frente pegamos nuestra cabeza hacia los dedos del pie, tomamos la luz con la nariz, retenemos la vida del hombro y liberamos la luz con la boca. Baruka shen, aquí en el caruco. Amén, bien, amén. Regresamos a la posición original. Baruka shen, baruco. Bien, ahora en esta posición vamos a llevar la pierna derecha detrás, flexionada. Baruka shen hacia el caruco y vamos a girar el cuerpo hacia el lado derecho con la mano derecha, agarramos el pie derecho, con la mano izquierda agarramos la pierna derecha. Tomamos un pulpo de la nariz, retenemos la vida del hombro y en el hombro y liberamos la luz con la boca. Y ahora regresamos hacia el frente y giramos hacia la izquierda y apodamos los brazos sobre el suelo con la mano derecha. Y recorremos la vida del hombro y liberamos la mente de la boca. La retracción es en el caruco. Amén, bien, amén. Ahora vamos a cambiar de posición y vamos a flexionar la pierna izquierda y apodamos el hombro y giramos el cuerpo hacia el lado izquierdo y con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda. Y tomamos el hombro y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda. Y vamos a saltando sobre las piernas. Barukashen, Hashem, Barukashen. Y vamos a llevar el cuerpo en la espalda que se apoye sobre los talones y finalmente sobre el suelo en esta posición. Barukashen, Hashem, Barukashen. Tomamos dejo con la nariz, metemos la vida del hombro y liberamos la boca a la boca. Barukashen, Hashem, Barukashen. Apodamos los codos y ahora vamos a apoyar la cabeza. La espalda, Barukashen, Hashem, Barukashen. Regresamos a la posición original, Barukashen, Hashem, Barukashen, Hashem, Barukashen. Sobre la izquierda, Barukashen, Hashem, Barukashen. Tomamos luz por la nariz, metemos la vida del hombro y liberamos la boca, Barukashen, Hashem, Barukashen. Con ambas manos agarramos el pie derecho y miramos hacia la izquierda. Tomamos luz por la nariz, metemos la vida del hombro y liberamos la boca por la boca. Barukashen, Hashem, Hashem, Barukashen. Derecho y con la mano derecha agaramos el pie izquierdo y con la mano izquierda el pie derecho y miramos hacia la derecha tomando luz por la nariz y teniendo la vida del hombro y la mano por la boca. Y ahora con la mano derecha la pegamos al suelo y vamos a pasar el brazo izquierdo y la mano izquierda que agarra el pie derecho y con la mano derecha agaramos la mano izquierda y tomamos luz por la nariz y detenemos la vida del hombro y la mano por la nariz y ahora cambiamos de posición y ahora cambiamos la pie derecha y pasar la pie izquierda y pasamos encima de la derecha y ponamos manos a la rama izquierda y tomamos luz por la nariz y ahora cambiamos la vida del hombro y liberamos amor por la boca y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho y dejamos la mano derecha sobre el pie izquierdo y miramos hacia la izquierda tomamos luz por la nariz, retenemos la vida del hombro y liberamos amor por la boca y ahora con la mano izquierda agarramos la mano izquierda y tomamos luz por la nariz y detenemos la vida del hombro y liberamos amor por la boca y agora en esta posición y ahora en esta posición vamos a estirar la pierna derecha en frente y vamos a colocar la piel izquierda cruzado y vamos a colocar las manos de atrás en espalda y vamos a pasar el pie izquierdo por debajo de la pierna derecha entre la sangre Baruch Hashem, Hashem Baruch ¿si? y aquí entrelazamos las piernas Baruch Hashem, Hashem Baruch y vamos ahora a agarrar la rodilla izquierda y la rodilla derecha con ambas manos Baruch Hashem, Hashem Baruch y ahora vamos a poner las manos frente y Baruch Hashem, Hashem, Hashem Baruch y ahora cambiamos de posición estiramos la pierna izquierda y vamos a pasar la pierna derecha por debajo de la pierna izquierda y vamos a entrelazar el pie derecho por debajo de la pierna izquierda Baruch Hashem, Hashem Baruch y con ambas manos agarramos la rodilla izquierda Baruch Hashem, Hashem Baruch y colocamos las dos palmas de las manos hacia adelante tomamos luz por la nariz detenemos la vida en el ombligo y liberamos a poco la boca Baruch Hashem, Hashem Baruch en el de Amor y regresamos a la posición original Baruch Hashem, Hashem Baruch bien ahora en esta posición vamos a colocar las piernas juntas al frente Baruch Hashem, Hashem Baruch y las manos apoyadas detrás de la espalda Baruch Hashem, Hashem Baruch y vamos a abrir las piernas en ambos lados izquierda y derecha Baruch Hashem, Hashem Baruch y con ambas manos agarramos ambas piernas tomamos luz por la nariz retenemos la vida en el ombligo y pegamos la cabeza hacia el centro toman luz por la nariz lenta y profundamente retengan la vida en el ombligo lenta y profundamente y liberan amor con la boca lenta y profundamente Baruch Hashem, Hashem Baruch la luz la vida el amor con el coche y aquí vamos la frente hacia el centro con el coche y aquí vamos y aquí vamos a abrir las piernas Ahora, con ambas manos, agarramos la pierna izquierda y pegamos la frente sobre la rodilla izquierda. Y ahora, con ambas manos, agarramos la frente sobre la rodilla derecha, agarramos con ambas manos, agarramos la pierna derecha, teniendo luz con la nariz, deteniendo la vida del hombro y liberando amor con la boca, agarramos la pierna izquierda y ahora, vamos a apoyar nuevamente la cabeza hacia el centro con las manos agarradas a los pies, tomando luz con la nariz, deteniendo la vida del hombro y liberando amor con la boca. Gracias. 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 Gracias.